¿La excepción confirma la regla? ¿Por qué esta palabra sí lleva tilde cuando las otras no llevan? ¿Por qué este diptongo o cualquier otra cosa? Especialmente en ortografía, donde hay muchas excepciones. Y la profesora, tranquilamente, sin despeinarse ni sonrojarse, te dice bueno, es la excepción que confirma la regla. ¿Cómo? Piensa por un momento la expresión en sí misma. ¿Tú te das cuenta que es la expresión más absurda de la historia y que cuando éramos pequeños nos tragábamos tranquilamente? Piénsalo, ¿cómo una excepción a algo puede confirmar una regla? Piénsalo de otra manera, ¿no? Tú le dices, todos los coches son de color rojo. Y de repente ves un coche de color azul. Esa es la excepción que confirma la regla. ¿Cómo una excepción puede confirmar una regla? Si justamente las excepciones hacen justamente lo opuesto. Es decir, rompen la regla. Y ese, además, es el principio básico del pensamiento científico. Es decir, hace muchos años, a principios del siglo XX, hubo un filósofo que se llamaba Karl Popper que nos dijo que el pensamiento científico se tendría que basar siempre en hipótesis. Es decir, yo genero una posibilidad, hipótesis, una teoría de cómo funciona el mundo. Y luego los científicos, en vez de intentar confirmar eso, tendrían que buscar la manera de rebatirla. Fíjate lo que ha pasado con los agujeros negros. Muy bien. Pues Einstein, en su teoría de la relatividad, nos dice que tienen que haber agujeros negros. Vale, ok. Y nadie encuentra uno. Imagínate. Y de repente dicen, bueno, eso es solamente el caso que confirma la regla. No, perdona, no. Si no se encuentra un agujero negro, esa regla, de momento, no es válida. Y, por supuesto, se ha encontrado un agujero negro. Y ahora sí, es el ejemplo que confirma o le da más fuerza a la regla. Eso es. Si alguien dice, según esta teoría, si la teoría es como yo creo que tiene que ser, tendría que pasar esto. Pero aquí también esto nos lleva a otro punto que veremos un poco más adelante en otro vídeo, pero que tiene que ver cómo nosotros, los seres humanos, hacemos generalizaciones de las cosas. Claro, ahora resulta que si yo hago una teoría y en esa teoría se tendría que dar un caso y ese caso se da, ¿eso quiere decir que mi teoría es válida? No, 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 claro que no. Fíjate, si yo creo, la teoría es la siguiente, ¿no? Yo creo que soy extremadamente simpático, que soy un tío súper enrollado, que soy mega carismático, todo lo que tú quieras. Y digo, si esta teoría es cierta, tendría que venir la gente a mí y decirme hola o buenos días o lo que tú quieras, o qué guay que eres, me encantas, ¿no? Y eso pasa. Por lo tanto, como eso pasa y eso es lo que yo dije que tenía que pasar, por lo tanto, ¿yo soy un tío enrollado y guapo? No, no para nada. Bueno, no sé si lo soy o no y no importa ahora, pero no, no para nada. Podría ser cualquier otro motivo que llevara a la gente a decir eso. Pero igual yo les he pagado para que dijeran eso. O igual simplemente les doy pena, les doy, les genero tristeza cuando me ven, se apiadan de mí y vienen y me dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque me ven solo, abandonado, sin amigos. Por lo tanto, un ejemplo tampoco puede confirmar una teoría. ¿La hace un poco más creíble o plausible? Venga, va, pues sí, pues sí, eso te lo compro. Pero ni los ejemplos pueden confirmar una regla. Por lo tanto, si los ejemplos de la regla no pueden confirmar una regla, ¿cómo lo va a hacer una excepción que es justamente lo opuesto? Es decir, todos los pingüinos son blancos y negros. Venga, vale, perfecto. Y me encuentro 25 millones de pingüinos blancos y negros. Perfecto. Y de repente aparece uno que es blanco. Y tú dices, totalmente blanco. Y tú dices, es la excepción que confirma la regla. ¿Cómo? No, 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 no. Si todos son blancos y negros y tú encuentras uno que es blanco, ya no todos son blancos y negros. Y además te puede entrar la duda. Si has encontrado uno blanco, ¿cuántos más pueden haber blancos? Luego ya no sabes poder cuantificar de esta manera tan universal, ¿verdad? Por lo tanto, olvídate de ese gran mito que era el salva profesores de la escuela. Y es la fantástica, maravillosa expresión, la excepción confirma la regla. Eso es una tontería y no aguanta ningún tipo de pensamiento crítico. Las excepciones nunca confirman reglas, al contrario, se cargan reglas. Y los ejemplos, pues, hacen lo que pueden para sostener la regla. Al final, las reglas son hipótesis, son teorías. Y nunca van a ser ciertas, aunque muchas personas es cierto que necesitan, de algún modo, sentirse que tienen la posesión de la descripción de las cosas. Bueno, pues bien, pues está bien, pero solo son modelos. Son modelos que, gracias, por suerte, sabemos que van cambiando con el tiempo y que de momento, pues si ahora no sirven, está bien. Por lo tanto, acuérdate, la excepción nunca confirma la regla. Chao. Chao.